La nueva fórmula de Valvuling proporciona una mejor protección contra el desgaste, el calor, la fricción y los depósitos. Comentario ahí abajo sobre tu punto de vista sobre los videos, que videos me recomiendas hacer y por todo, de verdad, muchísimas gracias. Gracias por seguirnos en todas las redes sociales. Muchísimas gracias. A ver, antes de... Amigos, hoy se viene un video de características de la Honda CRF 1100 o digámoslo así, Honda Africa Twin 1100. Una motocicleta bicilíndrica muy guapa, muy imponente. Estas motocicletas, bueno, en sí, esta motocicleta hacen duras competencias en el Dakar. Tengo entendido que la utilizan bastante para hacer competencia con esta motocicleta. Si ustedes la ven, la moto es muy guapa, es muy imponente. 18.8 litros de felicidad versus esos 238, 240 kilos. A ver, es una moto algo pesada, algo pesada, ¿sí? Bueno, se vieron un video muy bacano, un video de características de esta motocicleta. Recordemos que hoy en día, Honda, en ciertos modelos, tiene buena tecnología, como la que tenemos aquí, un dual clutch. Chip tiene dos embragues que ya nos van a ayudar a no estar embragando. Es algo bastante chévere que se va a venir con esta motocicleta. Un video muy bacano. Bueno, no se olviden de darle like, seguirnos en todas las redes sociales, Facebook, Instagram y TikTok. Y bueno, amigos, estamos aquí en Quito, en Honda, en la Diego de Almagro, amigos. Para que tengan una referencia, es Diego de Almagro y República, una calle bastante conocida. Ahí es Honda, aquí en Quito, Ecuador. Bueno, vamos a conocer esta motocicleta, así que, sin más, vamos a darle, amigos, vamos a darle. Y amigos, a ver, empecemos con ficha técnica de la motocicleta y vámonos por la suspensión delantera, por la parte delantera. Vemos suspensiones Showa, sí, suspensiones invertidas de 45 milímetros. A ver, son unas suspensiones bastante generosas, muy buenas y aún más si es Showa. Adicional, miren, tienen regulación tanto en precarga y rebote. También vamos a encontrar un recorrido de 230 milímetros. Una suspensión invertida con regulación de 45 milímetros, con un recorrido prudente, bastante largo. La verdad que está bastante larga la suspensión, 230 es bastante. Y vemos por seguridad un disco de freno de 320 milímetros. Unos discos de freno bastante interesantes por el diseño que tienen, que ayudan a ventilar. Por este diseño de pétalo que también ayuda a ventilar tanto el disco con sus pastillas. Me gusta que tienen anclaje radial esas mordazas y firmado por la marca Nissin, amigos. A ver, vamos a encontrar pinzas radiales de cuatro pistones con pastillas sinterizadas. Eso sí, tenemos doble caliper, doble mordaza, doble disco. Ok, en la parte delantera tenemos doble diversión. ABS Bosch, importantísimo. El ABS de doble canal también tiene la rueda posterior, pero aquí viene el detalle. Y que en la rueda posterior se puede desconectar el ABS. Eso está brutal, ¿sí? Si vamos a encontrar, miren el tipo de aros. Y aquí es donde viene ya la tecnología. A ver, todo tiene tecnología. Tiene tecnología en su suspensión, en su sistema de freno. Pero los aros también tienen tecnología, ya que estos aros no llevan tubo. Son aros que por el diseño, si ustedes ven los radios, miren, salen por acá. No van directamente en la parte central del aro, donde tiene que perforar y traspasar. No, no, no. Van a un costado. Esto permite que la parte central del aro sea todo liso. Y se puede poner una llanta donde no lleve tubo. Y eso es un golazo, es un golazo. A ver, en la parte delantera encontramos una llanta 90-90, rim 21. Las llantas son Briston, las Briston, sí, son Briston Store. Son las llantas, la marca de llanta de esta motocicleta. Y miren el labrado que tiene, es brutal. Me gusta el labrado de la llanta. Si vamos avanzando, vemos que el guardafango es algo espectacular. A ver, yo el estético siempre se los dejo a ustedes. Ustedes van a juzgar si les gusta, no les gusta, si les hace cortes más agresivos, más minimalistas. Pero a mí en lo personal me gusta mucho. Pero miren aquí el detallito. La pintura tricapa perlada es algo que se destaca en esta motocicleta. Es muy bonita el tema de la pintura. Si ustedes la ven físicamente, es otra cosa. Una cosa, claro, es por video y otra cosa ya es verla personalmente. Yo siempre les recomiendo que si tienen la oportunidad de verla personalmente, vengan, véanla. Si es posible, suban, se encientan la motocicleta. Esa es la mejor manera de poder comprar una moto. Miren conductos de aire, miren por aquí más conductos, el radiador que está inmenso. Ya vamos al motor, ya vamos al motor. Si vamos, vamos por frenos, sigamos por frenos. A ver, a ver amigos, llevamos al disco de frenos. Bueno, aquí hay algo muy curioso, muy bacano, miren. Ustedes a simple vista pueden ver un cáliper de un pistón. Si o qué, bacano, chévere. Un cáliper de un pistón firmado por la marca Nissin, pastillas sintetizadas, ADS que se puede desconectar, el disco de 256 milímetros. Un cáliper, perdón, un oxilante de aleación de aluminio, bacano. Pero miren aquí el detallito. En la parte de aquí tiene otro cáliper, si, aquí abajo. No sé si se lo puede ver. Vamos a darle la vuelta por acá a la cámara. Vamos a ver si ahí se puede ver. Ahí, apenitas, ahí, sí, ahí tiene un cáliper. También tiene otra pinza. Entonces, en teoría, la motocicleta tiene dos mordazas en la rueda posterior. Cada cáliper de un pistón. Sí, el ABS ahí está, su oxilante ahí está. El aro es el mismo diseño que habíamos visto en la parte delantera. Un aro que no lleva tubo. Una llanta 150, 70, ring 18. Me gusta el abrado de las llantas. Son unas llantas para ciudad, para off-road, para lastre. Y me gusta también la marca de llantas. Las Bridgestone Store son muy buenas. Si seguimos viendo, miren, eso sí. A ver, por estética yo les digo. Eso es ya de ustedes. Ustedes van a ver si les gusta, no les gusta. Pero miren, todo muy bien, cuidado. No se ve exceso de nada por la parte interna. Se ve todo muy bacano, muy bonito. Miren, aleación de aluminio. Y el subchasis también es de aleación de aluminio. A ver, si vamos por estética, la moto es bonita. Miren, esto me gusta que también es de aleación de aluminio. El tanque es de 18.8 litros de felicidad. Eso ya viene siendo plástico. De aquí se agarra. Aquí viene la base para las maletas, para que puedas hacerla aún más divertida. A ver, si vamos al motor. La motocicleta tiene un motor bicilíndrico. Dos cilindros en línea. Tiene cuatro válvulas por cilindro. Es una motocicleta S.O.H.C. Un árbol de levas. Cuatro válvulas por cilindro. Tiene seis velocidades. Pero aquí viene lo bacano. Tiene el dual clutch. ¿Sí? ¿Qué significa esto? Que la motocicleta ya no tiene pedal de embrague. Ya vamos a ver por allá el detalle. A ver, esta motocicleta vemos que tiene 1084 centímetros cúbicos. Y tiene 102 caballos de fuerza a 7500 revoluciones por minuto. Y 105 newton metros de torque. A ver, tiene bastante torque. Es más torcuda que sus HP, que sus caballos de fuerza. ¿Por qué? ¿Por qué tiene ese torque? Porque es una moto de viaje. No es una moto de top speed. La geometría o la aerodinámica de la motocicleta no la hace para una moto R, se podría decir. No. La hace para una moto adventure, muy torcuda. Para que pueda rebasar con muchísima facilidad. Miren, ahí están los dos cilindros en línea. ¿Sí? Son dos cilindros en línea. Aquí está un sensor de oxígeno. Por allá está el otro. Aquí está su catalizador. Y sigue, y sigue saliendo hasta acá. Es más, miren, ahí está un sensor. Eso sí, la moto tiene que tener algunos sensores. Tiene un protector de cárter y protector de, se podría decir, de escape o de catalizador. Ese protector es de aleación de aluminio. El acabado de la pintura se lo ve súper chévere. Se lo ve muy bonito. Ah, me olvidaba. La motocicleta se alimenta con inyección electrónica, amigos. A ver, vamos a darnos la vuelta. Esperemos que no haya mucha contraluz por la parte de acá. Para que vean que ya aquí, ¿sí? Ya no tiene el pedal de cambios. Y aquí también nos indica. Primera, neutro, segunda, tercera, cuarta, quinta y sexta. A ver, ya vamos a explicarlo ya mismo eso de ahí. Algo que quiero destacar del Monoshock. No sé si se logra ver. Aquí tiene la regulación. Tiene regulación tanto compresión, precarga y rebote. Ya vamos a darnos la vuelta, ¿sí? Para que vean ese sistema súper chévere. Por aquí se mide el aceite. Por acá se coloca el aceite. Bueno, todo chévere por esa parte de la motocicleta. No sé si se logra ver aquí. ¿Sí? Muy bonita, muy bonita. ¿Sí o qué? Esta Africa Twin se destaca por ser una motocicleta bastante torcuda. A ver, el Monoshock me olvidaba. Miren, anclado a bieletas o tres puntos. Dos, se puede regular, como les dije, aquí se puede regular el resorte. Por la parte de allá se podría regular la compresión. O sea, la moto se puede regular todo, ¿sí? Compresión, extensión, rebote. Ok, muy bien por esa parte. Si seguimos viendo, miren, el asiento. Me gusta un asiento biplaza. La contextura se siente muy bien y la calidad ni se diga. Sí, sí, lo que es de cada quien, amigos. Miren la parrilla de alación de aluminio. Aquí dice que puede llevar hasta 10 kilos, 22 libras. La iluminación, sí sabemos que todo es LED ya en la motocicleta. La iluminación en la parte delantera, veamos. Miren el diseño como es. O sea, tiene aquí un tono de una mirada muy agresiva la motocicleta. Un pequeño visor que, por cierto, se puede regular. Se puede hacerlo más arribita. Un poquito, no es tanto, ¿no? Un poquito más arriba, un poquito más abajo. Por aquí tiene una toma, miren, una toma también tiene por aquí. Por acá tiene el cargador USB. A ver, veamos si una vez sea que estamos aquí. A ver, si nos ponemos a hablar de la electrónica de la motocicleta, eso es un video muy largo. Ahí, bien adentro, no sé si se logra ver. Bien adentro está la toma USB, pero está muy, muy adentro. Esa parte la han cuidado bastante para que no entre con facilidad el agua, ¿no? Han cuidado bastante eso de ahí. A ver, esta motocicleta tiene lo que es un tablero TFT de 6.5 pulgadas. A ver, la motocicleta en temas de electrónicos tiene muchas cositas muy buenas. Miren, por ejemplo, nos vamos al mando derecho. Acelerador electrónico. Bacano, ¿sí? Esta no sé si es la versión que viene calefactable. Sería bueno saberlo, pero no, yo creo que no, no es la versión calefactable. Es la versión normal en esa parte. Bueno, por aquí tiene algunos botones. Bueno, por aquí tiene algunos botones, como velocidad crucero. Sí, un ejemplo, vas a 80 kilómetros por hora, pones velocidad crucero, puedes subir o puedes bajar la velocidad tan solo con este botoncito. Sin necesidad de acelerar, ¿sí? Lo haces electrónicamente subiendo la velocidad. Por aquí para que puedas regular la hora, que puedas regular el trip. Miren, por acá tiene más botones para que ingreses al menú, para que regreses. Para poner música, para poner play, para poner pausa, estacionarias. Y aquí viene la clave de la motocicleta. A ver, aquí tiene una palanca, ¿sí? Y miren aquí. Esperemos que sí se pueda ver. Este es para subir cambios y este de acá es para bajarlos. Ahí está el menos, el menos de bajar y el más de subir. Un ejemplo, estás en neutro. Lo que haces es facilísimo. La palanca no está puesta ya. Lo que haces es simplemente, si está en neutro, le pones el uno, vas y ella coge y se pone en primera. Simplemente vas a acelerar y ya. Vas a dar otro cambio, dejas de acelerar o haces un golpe de gas. Mete segunda y sucesivamente, ¿sí? Miren, por aquí para contestar las llamadas, para cambiar cuando... A ver, este tablero es muy completo. Se conecta conectividad Bluetooth. Tiene la aplicación de Onda también, donde puedes ver muchísima información. Si nos podemos hablar del tema eléctrico, vamos a demorarnos bastante, ¿sí? A ver, como les dije, la motocicleta está guapa, está muy linda. Mira, el peso de ella, 238 kilos. A ver, es algo pesada. A ver, seamos claros aquí también. Es algo pesada, no es que sea una moto del todo ligera. Mira, entre estas motocicletas creo que es la más pesada para hacer una bicilíndrica. Tiene lo suyo, tiene lo suyo. Tiene su buen torque, su buena fuerza. Es nada más, miren, aquí está el líquido refrigerante en la parte de ahí. Si lo logran ver, ahí está. El depósito líquido refrigerante. A ver, vamos a ver las medidas de la motocicleta antes de que me olvide. Esta motocicleta tiene, a ver, la longitud máxima es de 233 milímetros. La anchura, a ver, el ancho de ella. Ella está en 960 milímetros, tiene una altura máxima de 1.395 milímetros. Distancia entre ejes, algo importante que a muchos les gusta, tiene 1.575 milímetros. Y la altura del asiento al suelo es aquí la clave. 850 milímetros. Es algo alta. Y, obvio, con ese peso que tiene, hay que considerarlo. De verdad que hay que considerar el peso de la motocicleta. A ver, ella tiene un ángulo de dirección de 250 grados. Como decíamos al principio, capacidad de tanque, 18.8 litros de felicidad. ¿Cuánto entra en ese motor? Entran 4 mil mililitros de aceite. O sea, cuatro cuartos de aceite entran ahí en ese motorcito. Entonces, saca la cuenta, le pones un aceite que te cuesta 20 dólares. Haz la cuenta, ¿no? Haz la cuenta a ver cuándo te va a salir ese mantenimiento de la motocicleta. Adicional, como tiene una conversión alta, tiene radiador líquido la motocicleta. Tiene dos radiadores. Tiene dos radiadores. Las mangueras, si ustedes ven, son mangueras normales en el tema de freno. No son mangueras blindadas. Eso sí, hay que mencionarlo. Hay que mencionarlo. Miren aquí el claxo. El chasis se lo ve todo muy bien. Esta moto viene de 100% japonesa. Esta viene 100% japonesa. Me gusta la iluminación guía que tiene aquí LED. La parte de acá es brutal. La moto en sí es muy brutal cuando prendes la iluminación. Bueno, amigos, ¿qué les puedo decir? Manilla de freno delantero también es regulable. Ahí está. Miren, en cinco o seis posiciones. A ver, amigos. A ver, me olvidaba de mencionarles algo. A ver, antes de. ¿Por qué tiene aquí esta palanca? Ese es como un freno de mano. Tú pones así y aquí con tan solo hacer así, ella queda ya frenada. ¿Qué quiere decir? Que a veces la moto queda en primera. Queda en primera. Alguien quiere acelerar. La moto está frenada. Primerito. ¿Sí? Segundo. Es el freno de mano. Es el freno posterior. Yo antes les había mencionado que ella tiene dos mordazas de freno. Esa que está aquí y la que está acá. La que está acá atrás escondidita. No sé si logra ver. Es el freno delantero en el lado izquierdo que tiene. Es como un freno de mano. ¿Sí? Tú frenas así. Para que... Ponerle freno de mano aquí prácticamente. Ahí. No sé si ustedes han visto los cuadrones. Los cuadrones también tienen este sistema. ¿Sí? Quitas de aquí y ya. Solo aceleras. Como no tiene embrague, solo aceleras. Es el freno de aquí. Si es por cable. Es un freno manual. No es hidráulico como el otro freno normal que tiene. ¿Sí? A ver amigos. Y recordemos que esta motocicleta tiene cuatro... A ver. Tiene cinco modos de manejo amigos. Tiene el Thor, el Urban, el Off-Road. Tiene uno que es personalizable. Tiene cinco modos de manejo la motocicleta. Donde tú la puedes también personalizar a tu estilo. La moto es completa por esa parte. En la electrónica se luce. Bueno, recordemos que esta motocicleta tiene... La caja de cambios es electrónica. Es un sistema Tractronic. Que claro, ya se desconecta el embrague. Y solamente con las levas que tiene aquí se introduce los cambios. Muy fácil amigos. A ver. Algo importante que también me estaba olvidando. El consumo de la motocicleta. Ella te puede dar un promedio de 4.8 litros por cada 100 kilómetros. ¿Sí? Tomen en cuenta que esto va a variar dependiendo las condiciones como la maneja. Si le das full gas va a consumir más combustible. Hay gente que sí le da mucho gas a la motocicleta. A ver. Este es el Africa Twin amigos. Precio para Ecuador. Estamos en Ecuador. Acá tenemos el precio. Es más. Para que vean que no me invento. Por aquí está el cartelito que dice que la motocicleta está en $33,500 dólares. Ahí está. Si lo vas a diferir a 36 meses $774 dólares. Si lo vas a pagar a $30, $950, $24 y así sucesivamente amigos. Es más. Ahí está el código QR para que puedas ver. Garantía de esta moto 24. A ver. 48. A ver. Garantía de esta moto 48 meses o 48 mil kilómetros. Garantía bastante amplia también. Bueno amigos. Esta es la onda. Esperemos que no se me haya pasado nada por alto. Miren. Tienen estos High War que les dicen. O estos protectores de viento, de piedra. Que me parece interesante. Porque si, si te protege. Me ha pasado. Las he probado a las motos con ese mecanismo. Y si te protege bastante. Si. Lo que le haría a la motocicleta. Claro. Una vez que te compras. Es mandar a fabricar unos Kreisbach vuelta. Que salgan de por aquí. Y te protejan en la parte de acá. Porque ten por seguro que. Ja. La moto puede resbalar. Puede caer. Si la idea es que. Si se cae. Que te diviertas. Pero tampoco que se golpee tanto la motocicleta. Se lo ve muy imponente desde aquí. Si le ven así el tanque es bien ancho. Bien robusto. Ah. Por cierto. Poner gasolina de más de 95 octanos. Y si no la hay aquí en Ecuador. Poner un aditivo. O un subidor de octanaje. No hay más. Bueno amigos. Ahora si se cuida. Chao. Buenas rutas. Nos vemos hasta un nuevo video. Un abrazo. Chao.